Y... ¿Está todo listo para hacer...? ¿Está todo bien? ¿No? Sufleto distinto Tantas cosas en tu vida ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Comienza la semana Comienza la primera de las últimas 4 semanas del año Ya voy a comer mi mancito Voy un poco atrasado a la beca ¡YES! Espero de todas maneras combinar Llegué hace... Llegué hace siglos a la casa Pero me entretuve ordenando Esa repisa estaba horrible Y estaba llena de polvo porque Dejamos la ventana abierta para que los gatos... Pero... Está más ordenada Pues yo estoy esperando a la Monse que... Aún no llega porque tuvo clases hasta tarde Y estoy esperando el sushi Porque... No les cuenten pero compré el sushi porque... Hoy día cumplimos 9 meses Iban a tener una cita pero... No se pongo porque tomó clases de recuerdas Pero... Por de ahí lleno hace año ¡Oh! ¡Oh! Y nada mas temprano porque... Voy a visitar a los chicos de Nación Peodal para arreglarla, pobre chimuelo. Es momento de retirar con el papelito, si no no hay forma de encharla y decirlo que nos quedamos con los papos. Vale, gracias, chao. Ay, qué chimuelita. Esto es mío, que le haces un pedido. Aproveché de cambiar la ruta hoy día. Y creo que es un momento perfecto para el... Ok, es martes de JLA. Así que me voy a juntar con los chiquillos en el Kleine, que es como básicamente nuestro bar. Y vamos a ver si esta ya llegó a Metano. Porque a las 8 llega a Roche. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Metano, por favor. Estoy con Metano y vamos a preguntar el árbol acá mismo. Ah, pero esta es una edición especial. El tag de YouTube. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Empecé en el 2007, pero un blog desavocé en el Tripto Record empezó en julio del 2015, el 8 de julio. ¿Cuándo piensas que lo dejarás? El 3 de junio del 2032. Ese día dejaré de volver. ¿Qué es lo mejor de estar en YouTube? Puta, el contacto con la gente, eh. Es como descubrir que hay gente que se interesa por lo mismo, que tú se haces las mismas preguntas. ¿Cuántas fotos haces para miniaturas? Una. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Te gustaría hacer un videito con Felicia? Hacer una musiquita o hacer una receta o... Es que no conozco más a YouTube, es que la Felicia la quiten. Que a mí llevas en la parte de abajo... Mmm... travieso. Un pantalón negro... Pitillo. Y zapatillas rocas. ¿Cuánto tardas en darle al botón grabar? 0,29 segundos. ¿Cómo te sientes con la opinión de YouTube? Súper bien. Bueno, el secreto para el canal de éxito. Si supiera eso sería Manai. Si lo supiera, bueno... Créeme que no estaría haciendo videos de YouTube. Y aquí voy a nominar, eh... A la Giten... Y a nadie más. Que no lo cancha nadie más. OMG pregunta. ¿Estás consciente del impacto que tiene en la vida de la gente completamente desconocida? ¿Cómo encauzarlo? Ni idea. María José Araya. ¿No te da miedo andar con tu cámara tan pulente que te la miren al cubito? Ya. Esta pregunta me da sentimiento encuadrado. Como que odio esta pregunta, pero... Es una pregunta válida. Sí, obvio me da miedo. Pero... No dejo que define al blog. ¿Vas a hacer un blog más? No tengo idea que es eso, pero... Capaz que lo. Actual XTV. ¿Qué cámara usas en la calle o cuál recomendaría? Uso la Canon T6i. Y recomiendo la... ¿Qué te guste? No siria. Chau chiquillos, que estén bien. Chau chiquillos. Muchas gracias. Mi show cumplía. Nos echaron de... De Kleine. Así es. No fue tan grande. De como otra persona. Es que estamos dentro de ahora. Entonces, cuando estamos fuera de Madrid. Con un poquito de caño hoy día. Sobre la pregunta si me da miedo o no. La cámara. Yo creo que no debería ser la pregunta. Porque... No quiero pensar hoy día. En algo que no ha pasado. Y por eso... ¡Ah! Estresarme. Por otro lado. Alí me preguntó cómo me ha ido con el peso. Y... No me ha ido a dormir. Las primeras cuatro semanas. Logré bajar dos kilos y medio. En las dos semanas anteriores. Eh... Logré subir un kilo. Si bien no he envuelto el peso original. No le he puesto pino a ese tema. Bueno. Hay algo esencial para el desarrollo de nuevos hábitos. Es que... Tienes que hacerlo de a uno. Si estás con poca energía. El desarrollo de nuevos hábitos se va a ver dificultado. Como tenemos una reserva agotada de energía. Por eso es que no me preocupo de cosas que aún no están pasando. O que no están en mi poder. No quiero gastar esa energía. Que ya no estoy invirtiendo a para bajar de peso y hacer esto loco. En cosas que no han pasado. Este es el episodio de Ciotos 2 del Bloque de Sauce. Y hoy tenemos radio. A lo loco. Oye. Oye. Te estáis desnudada. No me veo. No me veo.